No lo sé, solo hay algo en ti que me hace sentir así Cada vez que mencionan tu nombre me siento cerca de ti No hay palabras para describirte, lo que sé es que me elevas alto Puedo decir que me vuelves loca, no te puedo sacar de mi mente Te pienso cuando voy a la cama, cuando despierto te vuelvo a pensar Eres mi amigo, amante y vecino, porque me pongo a saltar, me pongo a cantar Cuando conmigo estás, no paro de bailar Y te confieso que pensando en si estaré Cantando en la ducha, canto en la ducha La la di, la la bla, la la bla Cantando en la ducha Todo lo que quiero es tu amor, tú me calientas como un horno Desde que llegaste tú, sabes que no necesito otro No, no todo lo sé, solo tú me haces sentir bien Y tú sabes que te tengo que tener, y no pienso dejarte Te pienso cuando voy a la cama, cuando despierto te vuelvo a pensar Eres mi amigo, amante y vecino, porque me pongo a saltar, me pongo a cantar Cuando conmigo estás, no paro de bailar Y te confieso que pensando en ti estaré Cantando en la ducha, canto en la ducha La la di, la la da, la la da Cantando en la ducha La la di, la la da, la la da Cantando en la ducha No hay garantía aquí, pero yo creo en ti Llévame al aire amor No te preocupes más, vamos a superar lo que se venga Amor, no importa que diga Contigo quiero estar, porque se siente tan bien Me pongo a saltar, me pongo a cantar Cuando conmigo estás, no paro de bailar Y te confieso que pensando en ti estaré Cantando en la ducha Cantando en la ducha La la di, la la da, la la da Cantando en la ducha La la di, la la da, la la da Cantando en la ducha Cantando en la lucha